Los águilas de Mexicali y aquel inolvidable squeeze play que le mandaron a Nelson Barrera, el squeeze play. Allá va el batazo profundo, la paloma voló y voló. Leo Era reventando esta pelota, la pone en órbita con este garrotazo. Y otras dos carreras para México que apuntan a la ventaja de 8 a 0, Agustín. Pues es la gran combinación de Eras, por eso los astros de Houston se lo llevaron, se lo arrebataron a los diablos porque Leo Era es una combinación de velocidad. Es chaparrito, es rápido, puede jugar el cuadro, se desempeña últimamente en los jardines y también tiene poder. Leo Era se va para la calle, primer home run de México en esta eliminatoria, 8 a 0. Y está creciendo la posibilidad de que pudiera llegar la ley, la regla de la misericordia o el knockout.